El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará el día ni la luna de noche El Señor es tu guardador De todo mal, Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará el día ni la luna de noche El Señor es tu guardador De todo mal, Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén Siempre me ver Pa' paz, pa' paz Cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que ilumine por siempre todo mi ser En sus ondas de amor celestial Paz, paz, cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que ilumine por siempre todo mi ser En sus ondas de amor celestial Yo le ruego que ilumine por siempre todo mi ser En sus ondas de amor celestial Amén ¡Gracias!